En la Florida, un hombre se metió en serios problemas con la ley por haber atacado a una joven estudiante en la escuela. María Teresa Sarabia nos dice qué provocó este violento incidente. Un padre de familia fue a dar a la cárcel enfrentando cargos de abuso infantil por haber atacado a un estudiante en la entrada de una preparatoria en la Florida a causa de la creciente polémica por el uso de las mascarillas. Dan Bauman, de 50 años, estaba en el acceso principal al plantel en Fort Lauderdale grabando con su teléfono a los alumnos como ya tenía días haciéndolo, informaron las autoridades. Entonces, un adolescente que iba llegando lo vio y dijo, según el reporte, que no quería ser grabada de nuevo, que ya era suficiente y trató de arrebatarle el celular al hombre. Captan agresión contra la adolescente. En ese momento, un oficial escolar activó su cámara corporal y captó cuando Bauman empujó a la adolescente contra una cerca, la jaló de la mano y le torció el brazo. De inmediato intervinieron los agentes escolares de seguridad, lo separaron de la joven y lo pusieron bajo custodia. Dan Bauman y su hija, que cursa el décimo grado en esa escuela, han rechazado abiertamente la orden de usar mascarilla desde que entró en vigor a principios de este mes. Y desde entonces, la joven se niega a utilizarla. La preparatoria Fort Lauderdale forma parte de las escuelas públicas del condado de Broward, que desafió la prohibición del gobernador Ron DeSantis sobre el uso de cubrebocas en los centros educativos. Tras el incidente, Bauman fue fichado en la cárcel del condado. No se le fijó fianza y enfrenta un cargo de abuso infantil. María Teresa Sarabia, Noticiero Estrella TV.